hola chicos y chicas como están como saben mi nombre es valentín bello y hoy voy a comenzar a jugar a little miss fortune había pensado en jugar primero hay como se llama esta otra franbow porque por lo que estuve investigando por ahí son del mismo universo y creo que franbow va primero pero la verdad es que por lo que he visto en algunos gameplays franbow tiene como no sepa jugar a lo menos unas 10 horas y no sé si quiero esperar tanto para jugar little miss fortune así que voy a jugar little miss fortune primero después si es que no entiendo cosas voy a jugar a franbow o igual voy a jugar a franbow al fin y al cabo ahora me pregunta es la siguiente trate de investigar solamente lo general como para no es puede arme tanto de la historia sé que comparten universo que no es necesario jugar uno para jugar otra pero hay algún nombre como para este universo que comparten estos dos juegos y que imagino que van a seguir sacando juegos esta empresa que se llama kill monday games en fin como llegué a little miss fortune me aparecieron un par de clips en tiktok y por lo que alcancé a ver fue como que este juego me parece muy interesante quizás si quiero quiero verlo así que eso vamos a jugarlo lo más probable es que no sea un gameplay que no muestre quizás todo 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 el juego sino que sea más bien una reacción a la historia del juego para que se entiendan no quiero hacer un vídeo de una hora de tres horas de cinco horas sino que mi canal es de reacciones y quiero reaccionar al juego como tal así que voy a poner básicamente las partes en las que digo algo o en las que reaccionó ya ese es el como el disclaimer antes de comenzar para que no esperen un gameplay sino más bien una reacción obviamente voy a jugar a él pero para que sepan más o menos qué es lo que van a ver ok vamos entonces a jugar a lero miss fortune ok ya me encanta la actitud de este zorro con audífonos por alguna razón wait eso ruido mierda ese ruido de la bigata que está al otro lado de la puerta y agüe y ahora y 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 La parte triste es que hoy es el día en el que vas a morir Espera... Espera, ella escuchó ¿Estás dentro de mi cabeza o algo? Ok, o sea que... O sea que... Mr. Voice, o sea que vamos a interactuar con la protagonista ¡Sí lo dijiste! Dijiste que se iba a morir Ok, espera, espera, espera Era... Se supone que el juego era para mí y ahora le está aplicando... Porque al principio el narrador me estaba explicando las reglas a mí Pero ahora que Miss Fortune... Escuchó, le está dando el juego a ella Ok... Ok, 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 se ve interesante Ok, parece fácil Ok, solo hay que moverse Perfecto Interactúa con E o con la barra espaciadora Ok, no me puedo mover ni para arriba ni para abajo Solo puedo moverme para los lados Ok Ok, ella conoce al zorro, se llama Benjamín Benjamín Ok 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 O sea que el narrador no es solamente el narrador Va a estar interactuando con Miss Fortune durante todo el juego Ok 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 Ah, me metí debajo de la cama Ok, porque ahora se ve más fea que antes ¿Por qué necesitas un lugar escondido? No me gusta cuando mamá y papá Oh Oh Ok Ok Pensé que... Me iba a reír con este juego Me iba a reír con este juego Pero al parecer Nadie puede leerlo ¿Quieres echarle un vistazo? Por supuesto Ok Miss Fortune Ramírez Hernández Oh shit Ya, me gusta mucho jugar con mis juguetes Hablo con ellos porque es divertido Asumo que ese juguete es una piedra y un unicornio Ok Ok Me encanta que sea Miss Fortune Ramírez Hernández Representación latina Querido diario Lo dibujé en el cole y luego en casa Lo oí mientras estaba hablando con Bobsy Bobsy el oso En mi sitio secreto Vi a un zorro saliendo de mi habitación Se llama Benjamin O eso creo Ok O sea que Miss Fortune puede ver al zorro Que claramente lo vimos viajar de otra dimensión Y puede escuchar al narrador Querido diario Papá me ha vuelto a mentir Hoy no vamos a ir al parque Me puse muy mona pero él le dio igual Estoy triste Lloré pero a mamá le dije que estaba bien Me da miedo decirle que estoy triste Por si se enfada A veces no sé cómo sentirme Nadie me está enseñando cómo debo sentirme Ojalá en el cole nos enseñasen de dónde salen las emociones Pero contado de verdad Nada de cuentos de hadas Yikes forever A ver Querido diario está bien sentir cosas por un zorro Wait Miss Fortune Ramirez Hernández Está enamorada de Benjamin Ok Estaba jugando fuera cuando vino a verme el zorro Benjamin Me Ella lo pronuncia como Benjamin Pero es que estoy leyéndolo en español Entonces como Benjamin Nos miramos y sentí que me ardía el corazón Es como si fuese a vomitar pero en plan bien Luego mi madre gritó que la cena estaba lista Y el zorro salió huyendo Oh shit No sé por qué me da risa Siento que esperaba otra cosa de este juego En fin Querido diario Papá ha pegado a mamá ¿Se supone que eso es normal? No Miss Fortune No es normal ¿Hay que pegar a la gente a la que quieres? No sé, se me hace raro Puede que papá no sea consciente de que al pegar a mamá también me hace daño a mí Me he prometido a mí misma no ser como papá Hoy jugué a que cogía un avión a Japón Y veía un montón de cosas interesantes del país con mi amigo japonés Le gusta el sushi Ok, tenemos personaje nuevo entonces Ok, mi amigo japonés habla japonés No veas que lío cuando queremos comunicarnos Nos cuesta un montón entendernos y es todo muy confuso Pero me gusta, tiene unas botas muy bonitas y un sombrero de cowboy que mola mucho Se llama Hiro y es un fan... Se llama Hiro y es un fantasma Le hice un dibujo pero nunca llegué a dárselo Ok, y Hiro es un fantasmita entonces que tiene máscara de extraterrestre por alguna razón y sombrero de cowboy Ok Querido diario, mira me traje purpurina de alcohol, le brilla un montón y la usamos para hacer tarjetas navideñas Creo que las tarjetas navideñas son muy bonitas pero creo que papá Noel no existe Ok, siento que este diario se está haciendo muy largo Voy a tratar de leerlo por mi cuenta y resaltar las cosas interesantes Noté como si un agua calentita se me deslizase cerca del culito Ok No dejo de pensar en Benjamin Oh shit, empezamos con las decisiones ¿Qué quieres hacer con el libro de colorear? ¿Llevarte el libro o dejárselo a Bobsy? Ehhh... No veo porque debería dejárselo a Bobsy, me lo voy a llevar Por alguna razón me podría servir más adelante Prefiero tenerlo yo que dejarlo en la casa Voy a llevarlo conmigo si me llamo, ¿ok? Ok Ok Aquí, creo que ya no hay nada más que pueda mirar aquí A todo esto, por si acaso, yo soy extremadamente minucioso al momento de jugar O sea, yo reviso cada rincón de cada juego Por si acaso, así que... Si un juego dura una hora, yo me voy a tomar al menos tres horas en jugarlo Ok, adquirimos la purpurina entonces Lanza purpurina con F Ok ¿La purpurina nos sirve de algo? ¿Es como nuestra arma para pelear con cosas? Oh, juguete ¿Puedo tomarlos ambos? No, solo puedes elegir uno Y recuerda, tu elegir es mucho más importante de lo que crees Ok Ay, weón, me pone nervioso este juego ¿El unicornio o la piedra? Fuck Fuck, fuck, fuck Eh, weón, la decisión es mucho más importante de lo que yo creo Honestamente no sé de qué me podría servir un unicornio de juguete A ver, no sé de qué se va a tratar más adelante este juego No sé si realmente voy a tener que pelear, luchar o algo por el estilo Pero... Por cualquier razón preferiría una piedra Para llevarme ¿Qué papo? Interesante Sí, lo llamo Stony ¿Qué? Porque él es una piedra, ¿sabes? Stony, la piedra Eso es muy lejos Gracias Oh, conche tu madre, la piedra tiene la sangre de Miss Fortune Siento que están disfrazando muchas cosas muy malas Con una vocecita inocente, con música tranquilita Tranquilita Ok Ok, para eso es la purpurina entonces? Oh, fuck, me está hablando a mí, fuck, me está hablando a mí Sí Shit Ok, este juego me está poniendo muy nervioso Ok Ok Esto es mi mamá, ella también tenía un diapero ¿Puedo usar un diapero? No, eso fue todo el año pasado ¡Pues todo el año pasado! ¡Pues todo el año pasado! ¡Pues todo el año pasado! Siento que voy muy despacito porque no sé con qué puedo interactuar Al parecer puedo interactuar con todo Mantén pulsado mayúscula y muévete para correr Oh fucky, ¿tengo que hacerlo? Ya, mayúscula y mueve Claramente se va a caer Era obvio Ok Espérate que quiero ver si puedo interactuar con más cosas Oh, ok Ok Ok, me estoy empezando a sentir muy mal por Miss Fortune Y, weón ¿Cómo Miss Fortune sabe que la mamá la iba a abortar? La mamá tiene que haberse lo dicho Ok, ok, ok Esta niña tiene que, weón, sufrir de mucho abuso Ah, mierda, eso era el glitter Eh, no Ok, ¿qué quiero hacer con el escarrón roto? ¿Arreglarlo o dejarlo como está? Ya hablamos de causa y efecto Prefiero arreglarlo Ah, qué paja Ya no quiero Soy pésimo en esta hueva ¡Ja, ya no quiero! Ok, no soy tan estúpido como pensaba ¿Qué te guardaste? ¿Le puedo tirar glitter? No Glitter, no, no se puede De verdad que no sé si quiero interactuar con todo Siento que cada hueva es algo peor Ay, ok, ok Siento que si me detengo a comentar toda la mierda que hay en este juego No lo voy, no voy a avanzar nunca Recién salí de la pieza, o sea Por Dios Ah, la mamá está fumando Ok, ojo Está fumando Y tiene Tiene dos vasos de vino Wait, tiene dos vasos de vino A medio tomar Un vaso vacío Tiene una botella Tiene los cigarros Está cocinando Tiene otro vaso con vino Otra botella Tiene en la mesa Y tiene muchas colillas de cigarro Claramente esta familia No es la familia más feliz de la vida Ok Ah, qué asco conchito madre Oh, oh, oh ¿Puedo echarle glitter? Ok ¿Qué se supone que es esto? O sea, se lanza la purpurina para ver las cosas como Miss Fortune las quiere ver Ok ¿Qué es esto? Qué asco Qué asco O sea Se ve asqueroso Eso voy También le puedo tirar purpurina Purpurina Ok Aunque prefiero que la sopa tenga animales muertos que tenga animales vivos Miss Fortune Ok, aquí se puede interactuar también Mamá no estaba Oh, fuck, fuck Este juego está doliendo La mamá No creo en Miss Fortune ¿Se le puede tirar glitter a la mamá? Oh, oh Y así es como la ve Como la reina de las bebedoras de zumo Con cuidadito Ok Es 11 de octubre Chúbalo entonces Ja, ja Ya No se puede interactuar con nada más Ya Me largo Decirle a mamá que te vas Siento que si no le digo No se va a dar cuenta Pero si le digo Puedo desbloquear alguna Reacción extra Dígamole Y no le importó Una mierda Ok Ay, qué estúpida Ok, veamos con todo lo que puedo interactuar Ok, hasta aquí llega Porque hay un árbol Ok Ok Oh, ok Oh, qué intenso Y por qué el narrador Le tiene tanto odio Al zorro Zorro, no te lo lleves Ok Ok No quiero que se me escapen cosas con las que interactuar La piscina Pero asquerosa Pero asquerosa Si, me imagino Que Puto asco Ok Ok Le puedo tirar glitter al auto Duerme en el auto Ok Ok Claro Pelea con la mamá Y duerme en el auto Ok, le puedo tirar glitter Se imagina la familia feliz con ella Y obviamente el jugo atrás Por supuesto Un gato Un gato Ah, gata cuya Si querís no Después de lo que dijo el narrador Siento que se puede morir En cualquier momento Esta niña de mierda Ok Tengo que cruzar la calle Ay, que miedo Ya Ok Ok Ya Dale Ok Ok No hay ni bien ni mal Solo consecuencias Ok Ok Felicidad eterna Me suena a muerte Y descanso eterno Siento La música se paró Siento que Nos van a poner Muchos escenarios Donde Miss Fortune Puede morir Y lo más probable Es que Dependa de nuestras decisiones Si se muere o no se muere Concha mi madre Weón Ya, sí ¿Qué tanto puedo hacer? A ver Tírame la purpurina Por si acaso Ay, cruza luego Cruza luego Cruza luego Cruza luego Cruza luego Ya, cruza luego Miss Fortune Por la mierda Ya Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ok Después pensamos en el monstruo Que acabamos de ver Yo también lo vi Miss Fortune Ok Ya, cruzamos Cruzamos Ah Ok Esta mua Bueno Le puedo tirar el glitter Ok ¿Y por qué hay tantos Cuervos Siguiendome siempre? Weón En este juego De mierda Me da mucha mala espina Ok Sigamos Oh Ok Cutscene Ok ¿Por qué se mueren Todos los pajaritos Alrededor de Miss Fortune? Ok El opening Cosita Y le llueve solo a ella Ella Trae la mala suerte Probablemente el glitter Va a hacer que estalle Esa hueá Pero Se va a morir En cualquier momento ¿Cierto? Oh Ok Little Miss Fortune ¿Y se te acabó? Anyway Ok Puedo Ya No puedo devolverme ¿Cierto? No Ya Ok Avancemos Un perro Un perro con cara Simpático Ok ¿Qué decisión tan difícil Puedo tener que tomar Acerca de un perro? Literalmente puedo Seguir de largo Fuck Fuck Ok Si juego con él Significa que juego con él Ahí en la Arra ¿Dónde está Encadenado? ¿Cierto? No Debería pasar nada Si lo libero Puede ser que se pierda Que se muera Voy a No sé La lógica me dice Que juegue con él Si liberarlo Porque por algo Alguien lo dejó ahí Ok Que pelota Ok Wait El narrador Es un ente físico Pero Miss Fortune No tan fuerte Para la próxima No tan fuerte Papi ¿Qué hice? ¿Qué hice? Todo se rompió Ahora Mr. Voice Todo lo que me tocó Me rompió ¿Qué pasa conmigo? No hay nada Conmigo A veces La vida Es solo No tan fuerte Pero Yo estoy Para ti ¿Verdad? Gracias Gracias Bueno Sin embargo El papi Va a perder la partida ¿Qué partida? El owner De este perro George Está teniendo una partida Ok Tengo que ir y le contarle El accidente ¿Qué accidente? Es que acaba de haber Por la gresta Miss Fortune Es solo un poco Fargo Que le tengo que tirar Purpurina Al perro muerto Ay tiene alitas ¿Por qué está muerto? Concha tu madre Sí Es que Poppy Killer Es que no me quiero perder De nada De lo que podría interactuar Me cae el gorro Ok 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 Qué bueno Que estoy interactuando Con todo Ok Lo siento Perrito Perdón Ok Hay una caca Tengo que pisar La caca Shit Ay pero Era necesario Vomitar al lado De la caca Concha tu madre ¿Puedo interactuar Con mi vómito? Estoy pisando mi vómito Quiero interactuar Con el vómito Eh ¿Cómo se hacía? Se me olvidó ¿Por qué te comes la purpurina Mis fortune? Qué asco Concha tu madre Qué asco Ok ¿Me lo puedo tirar purpurina? ¿Más purpurina? No Ok Ok Yo creo que para el primer video Se supone que ahora tenemos que ir a contarle al dueño del perro Que se murió el perro Yo creo que voy a dejar el video Voy a terminar este video hasta cuando le digamos al dueño que se murió Porque ya Al menos de grabación lleva bastante Sigamos Que puede salir mal cruzando un lago Sí, sí, sí Claro La fiesta Sí ¿Qué puede salir mal al cruzar un lago? Concha madre Siento que puedo interactuar con cualquiera de estas huevas ¿Sabes? Una vez en esta lago Tengo mi cabeza En un plástico Ok Recuerdo que falle a dormir Y despertaba en el hospital Ah Eso es terrible Sí, casi me murió Ok ¿No puedo Echarle el litera Esto o no? No, no puedo Me estás Hueveando Todas las cosas Es que podría haber salido mal ¿Qué chucha, huevón? Ok ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Dale una patada en su parte o lanzale a purpurina? Purpurina Porque sí Prefiero lanzarle Purpurina a todo Ok Excelente plan, Miss Fortune Hazlo Hazlo Ok Ok Funcionó Eh ¿Y ahora cae al vacío? Ok Te da cuenta que te vas a morir Cuando caigas al suelo ¿Cierto? Ajá Claramente Sí, Miss Fortune What the fuck ¿Y por qué estás sacando el dedo del medio? Ah, eso fue un perro Ah, eso fue un perro Es que claramente Miss Fortune Tiene ningún puto sentido Del peligro Y de que se va a morir Y nada ¿Por qué no me rompí mis brazos y die? Ah Te parece muy buena En caer Gracias ¿Por qué no se rompió las piernas? Si Miss Fortune lo pregunto Es porque es algo importante del juego Ya ¿Le vas a contar a George El accidente del perrito? Por supuesto A eso voy Siento que ya tengo algún pensamiento De qué es lo que realmente está pasando Pero quiero esperar De dar más pistas Me lo quedo Me lo quedo Todo lo que me encuentre en el camino Me lo voy a quedar Siempre Rodrigo Ok Ok Espero que no Eso es exactamente Lo que es Miss Fortune Ok ¿Puedo ahora Tomar yo el control? Perfecto Ok La casa de George I'm a bit nervous about introducing myself Ah Si Llamar a la puerta O usar el timbre Por algo tiene timbre Usemos el timbre Ok Hay un Hay un pescado Muerto ahí Fuck Ok Hay un pescado muerto ahí Partan por ahí ¿Puedo interactuar con el pescado muerto? Por favor Ay No, quería tirarle glitter Era interactuar ¿Por qué Miss Fortune Ha visto tantas huevas? Ok George con el hijo Asumo Y un cuervo atrás Ok Mierda 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 El hijo de George Está muerto Hay una flor Que está muerta ahí Oh Hay una figurita del perro ahí Que también está muerto ¿Estás seguro de que esta es la casa correcta? Si Eso mismo Nos parece haber una fiesta Ok ¿No pueden interactuar con nada de esto? Glitter Uhu No Ok No Miss Fortune Miss Fortune No lo toques Oh Ok Hey Miss Fortune I think this party is over Let's leave I'll meet you in the back George You know Now that you're dead Your puppy is gone I like the puppy Bye Bye Weón ¿Por qué toda la gente que conozco Todos los seres vivos que conozco Se mueren? Ok Recapitulemos Recapitulemos Hasta el momento la única persona viva Es Namá Tenemos a Benjamin Que es un zorro Eh No sé Eh Multiuniversal Eh Tenemos al Narrador El Señor Señor Voces Eh Algo así Que También debe ser Algún tipo de ser interdimensional Que puede escuchar Eh Miss Fortune Pero que también está Puede estar físicamente ahí Porque le tiró la pelota Aparte tenemos a Hiro El amigo japonés Chino No sé qué mierda era Que está muerto Eso fue tan mal Tenemos a George Que se mató Tenemos al hijo de George Que Es un fantasma Está muerto El perrito de George Que está muerto Lo matamos nosotros Ok Volví para atrás porque Me faltaron cosas con que interactuar Un cuervo Yo creo Miss Fortune Que la fiesta había terminado Hace un tiempo Un cuadro Me está 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 ¿Qué es eso? De verdad Guay Arreglémoslo Bueno No puedo creer Que todo esto Que estemos haciendo Al lado De un cadáver Ok Por Purina George De piñata Aunque ojo No se mató Hace tanto rato Porque Hay un dulce Y un café Y el dulce No parece estar Podrido Aunque el pez Estaba muerto Así que Sí Quizás Sí Se murió Hace un tiempo Ok Salgamos Olvidémonos De que Acabamos De cruzarnos Con un Cadáver ¿Me puedo tirar Por Purina Tan mierdas? Ya Yo ¿Este juego Se puede pausar O guardar El avance? Ah Esto parece ser Un auto guardado Ya Sí Pude guardar Y pude salir Igual Voy a Ya Sí Sí De verdad Se podía Qué miedo Ya Ok Chicos y chicas Esta Es mi Reacción A la primera Parte del juego The Little Miss Fortune Claramente Es un juego A lo menos Turbio Que da para pensar Mi teoría Y lo voy a decir Desde ya Es que Miss Fortune Ya está muerta Creo que A ver Que Miss Fortune Vea Bueno No sé si Murió justo hoy día O murió hace tiempo Pero claramente Ya está muerta De partida Como no se mató Cuando se cayó Desde Literalmente Desde el cielo Porque puede ver Seres Y ver y escuchar Seres Interdimensionales Porque puede ver Fantasmas Yo creo Que Miss Fortune Ya está muerta Y que esto Del juego Para conseguir La felicidad Eterna Es justamente Ella cruzando Al otro lado Y la felicidad Eterna Es No sé El descanso Eterno Ok 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 Chicos y chicas Esa fue mi reacción Como les decía A la primera parte De Little Miss Fortune Si les gustó Por favor Denle like al video Comenten Suscríbanse Si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron Denle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba Un video nuevo A mi canal También no se olviden De revisar abajo Las listas de reproducción Que yo he preparado Para ustedes Para que se pongan al día Con todo el contenido De mi canal Nos vemos en el siguiente video Chau y todo